Cambio de la bobina de un parlante Vamos a mostrar paso a paso como cambiar una bobina quemada por exceso de potencia o por el uso inadecuado del parlante. Procedimiento Nuestra labor no es solo técnica, también es ética y estética. Por eso lo primero que debemos hacer es limpiar el parlante. Una buena reparación debe incluir la restauración total del parlante. Además, un buen técnico no debe trabajar sobre la mugre. Limpiamos el parlante con un trapo limpio humedecido con alcohol isopropílico. Ahora debemos retirar el tapapolvo o cúpula. Lo hacemos aplicando tolueno sobre el pegue del tapapolvo con el cono. Luego debemos esperar. Al rato, como el tolueno ha disuelto el pegante, tomamos un trozo o tira de acetato. Con él, palanqueamos el pegue del tapapolvo y el cono, y vemos cómo se despegan con gran facilidad. Esto se debe hacer únicamente con acetato o con una tarjeta plástica con el fin de no maltratar el cono. Ahora ya tenemos acceso a la bobina. Para retirarla, usamos unas pinzas de punta delgada. Debemos ir mordiendo los bordes de la bobina para que se vaya despegando de la boca del cono sin maltratarlo. Vamos retirando los pedazos del cuello de la bobina que podamos. Recuerde que la bobina viene muy pegada a la boca del cono. Debemos calcular la fuerza que aplicamos al retirar los restos de la bobina. Finalmente, sacamos en su totalidad la bobina y vemos que está bastante quemada. Pasamos a medir la nueva bobina y vemos que no cabe en la boca del cono. Así que procedemos a retirar el pegante epóxico que sostenía la bobina anterior. En este caso, lo hacemos con una fresa tipo ojiva de punta redonda para mototool. Volvemos a medir nuestra bobina que aún no cabe. Continuamos puliendo suavemente hasta encontrar el punto en que la bobina entra algo ajustada en la boca del cono. Las trencillas que van desde los terminales del parlante hasta el cono tienen un exceso de pegante debido a una anterior reparación de muy mala calidad. Debemos retirar todo ese pegamento sobrante y dejar limpias las trencillas. Con ayuda del cautín, retiramos los residuos de la soldadura y el alambre de la vieja bobina. Luego, se saca toda la mugre y el polvo con ayuda de un soplador. No debe quedar nada de polvo dentro del entrehierro o ranura donde va la bobina. Esto es muy importante para que luego al colocarla se mueva con total libertad sin rozar contra las paredes del entrehierro. Como no es suficiente la limpieza lograda con el soplador, debemos construir una paleta limpiadora con un trozo de acetato de radiografía, que cubrimos con cinta de enmascarar con el pegante hacia afuera. Esto para que las partículas de mugre se adhieran al pegante de la cinta. Se introduce la paleta encintada dentro de la ranura o entrehierro y se va girando el parlante hasta recoger todos los residuos de polvo, óxido y cualquier otra partícula de metal desprendida de la vieja bobina. Este proceso debe ser minucioso, de esto depende la vida útil de la nueva bobina que instalemos. Debemos hacerlo cuantas veces sea necesario hasta retirar totalmente la mugre. Ahora procedemos a cortar varias tiras de acetato un poco más largas que la bobina y con un ancho de una quinta parte de la circunferencia del entrehierro. Estas tiras servirán como soportes y centradores de la bobina hasta que la peguemos. Ahora alistamos la bobina. Debemos retirar el barniz dieléctrico de sus terminales. Esto se hace quemando ambas puntas con fuego, luego se lijan con una lija de grano fino y finalmente se estañan. Al colocar la bobina, verificamos que ambos terminales queden enfrentados con los orificios por donde salen las trencillas. Ahora colocamos la bobina a la altura correcta, que es la misma que tenía la bobina original. Más o menos, dejando una cuarta parte del alambre del bobinado por fuera del entrehierro o ranura. Con esta medida, se asegura la bobina con las tiras de acetato para que no se mueva de su sitio y quede bien centrada. El pegante para la bobina es resina epóxica. Está formado por dos componentes, resina y endurecedor. Se debe mezclar por partes iguales y revolver muy bien hasta lograr una mezcla homogénea. En este caso, usamos una resina de secado rápido, ya que es un parlante de baja potencia. En el caso de reparar un parlante de alta gama, se debe usar resina de secado lento, que es mucho más resistente y soporta mayor temperatura. Aplicamos la resina alrededor del cuello de la bobina, en el punto de unión con la boca del cono. Se debe aplicar un cordón lo suficientemente grueso, sin excederse en la cantidad. El parlante se deja bocado, hasta que se seque la resina. Así evitaremos que la resina se desplace dentro del entrehierro, estropeando el trabajo. Ahora se sueldan ambos hilos o terminales de la bobina a las puntas de las trencillas. Debe ser un punto de soldadura exacto, pequeño pero contundente. Se cortan los excesos de alambre de la bobina. Los hilos quedan holgados y ceñidos al cono. Para proteger el alambre y su punto de unión con la trencilla, debemos preparar una mezcla de cola vinílica o pegante para madera, con pintura a base de agua del mismo color del cono. Se cubren en su totalidad. Podemos reforzar además, por debajo del cono, por donde salen las trencillas. Ahora, retiramos todas las tiras de acetato que sostenían la bobina mientras secaba, y presionamos el cono con los pulgares, para verificar que la bobina no tenga roces con el entrehierro. Para pegar la nueva cúpula o tapa polvo, aplicamos en su borde cemento de contacto negro, del mismo usado en la zapatería. Se aplica un cordón delgado, teniendo cuidado de que no se escurra por ningún lado. Le colocamos algo pesado encima, mientras el pegante seca. Para darle un acabado como nuevo al parlante, aplicamos con un pincel serufa, que es una pátina mate o tinta acuosa, para pintar cuero o tacones de zapatos. Se aplica uniforme y abundantemente. Esta pintura es ideal, ya que no suma peso adicional al cono, no cambia su textura, y por tanto no altera su sonido original. Además, da una apariencia de nuevo. Prueba del parlante. Para probar el parlante, se usan ondas senoidales de diferentes frecuencias, que podemos generar en nuestro computador de la siguiente manera. Conectamos un cable de señal a la salida de audífonos del computador. El otro extremo del cable, va a la entrada de señal de nuestro amplificador de 90W, que está en nuestra página. Conectamos un cable duplex en la salida del amplificador, y el otro extremo en nuestro parlante, teniendo en cuenta la polaridad. Ahora abrimos el programa SoundForge, que es ideal para editar audio. Damos clic en el icono nuevo, para crear un nuevo archivo. Luego vamos al menú Tools o herramientas. Seguido vamos a síntesis, y a la aplicación Simple, que es para generar ondas senoidales. En la casilla Length, se coloca el tiempo que desee que la onda dure, y en Start Frequency, colocamos 5 Hz. Damos clic en el botón Preview, generando una frecuencia de sonido de 5 Hz, que no puede ser escuchada o percibida por el oído humano, pero sí reproducida en movimiento por el parlante. Así verificamos que la bobina no está rozando contra el entrehierro. Esta frecuencia es ideal para probar subwoofers, parlantes de tamaño medio y grande. Detenemos el sonido, y cambiamos la frecuencia a 10 Hz. Esta frecuencia tampoco es audible por el oído humano, pero sí perceptible por el cuerpo. De igual manera, si la bobina no quedó bien centrada, se deberán escuchar ruidos molestos. Ahora colocamos una frecuencia de 20 Hz. Esta frecuencia sí la podemos escuchar, y nos sirve para probar parlantes de 8 pulgadas en adelante. Seguimos con una frecuencia de 60 Hz. Esta frecuencia es mucho más conocida, porque es igual a la producida por el HUM de la corriente alterna. La vibración del cono es mucho más rápida. Ahora escuchamos una frecuencia de 100 Hz. También una frecuencia de 500 Hz. También una frecuencia de 500 Hz. Y para terminar reproducimos una frecuencia de 1 kHz. En todos los casos, el parlante debe reproducir las ondas de manera limpia, y no se deben escuchar chasquidos o sonidos raros. Descargando el archivo de frecuencias. Como no todos cuentan con un computador, hemos creado un archivo de sonido con estas frecuencias específicas, para que ustedes lo descarguen, y lo tengan en su reproductor de sonido habitual, así. Vamos a nuestro navegador de internet. Vamos al sitio web construyasuvideorockola.com Luego ingresamos a la sección de tutoriales. Vamos al artículo que acompaña este video. Y al final del artículo, tenemos un reproductor donde podemos escuchar el archivo con estas ondas. Y más abajo, está para descargar el archivo en formato MP3, encapsulado en un archivo RAR. Damos clic, y lo descargamos en la carpeta de nuestro gusto. Esperamos que este tutorial, les ayude a reparar sus viejos parlantes, y por qué no, los de otros, ganándose un dinero extra. ÉXITOS Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al ícono de herramientas, y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook, y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web, construyasuvideorockola.com y M. Y. Y.